El gobierno inauguró más de 26 kilómetros del primer tramo de carretera el Rama Cucrajil Laguna de Perlas, cumpliéndole de esta forma los sueños a familias del Caribe Nicaragüense. Viene a fortalecer la integridad del territorio, viene a fortalecer y a crear condiciones para que las poblaciones de la Costa Caribe puedan impulsar su progreso, puedan impulsar sus proyectos, puedan avanzar hacia un futuro de esperanza y de prosperidad. La obra tiene una inversión de más de 900 millones de córdobas, con dos carriles de 3.6 metros de ancho y una loza de concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor. El gobierno del presidente Daniel continúa haciendo obra de trascendencia nacional, de impacto en las comunidades y en los sectores más vulnerables de la población nicaragüense, en una lucha decidida contra la pobreza, en una lucha por crear las condiciones para que las poblaciones puedan potenciar su desarrollo. La carretera El Rama, Cucrajil Laguna de Perlas dinamiza la economía, desarrolla el turismo y facilita la comunicación de las familias caribeñas. Siempre en la Costa Caribe hemos conseguido los productos perecederos a altos precios. Esto también conlleva a que nuestros campesinos puedan sacar la producción, que es muy importante. Y eso también viene a dinamizar siempre la economía local. Ya estamos viendo beneficios, ya está dinamizando todo, la pesca, el turismo. El año pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos un récord en el turismo y estamos seguros que este año va a ser más, porque hay mejores condiciones gracias a esta carretera. De esta manera, se cumple una demanda histórica de los pueblos del Caribe. Definitivamente, esto es una novedad extraordinaria para todas las poblaciones que están sobre estas comunidades. Como costeña pobladora de este municipio de La Una de Perlas y miembro de la comunidad de Orinojo, para nosotros este es un sueño hecho realidad. Porque desde el comienzo, que comenzó de Trocha, yo comencé a viajar por aquí. Y habíamos demasiado gasto ahora con la carretera, me está haciendo mucho menos. Es un sueño que han cumplido por el gobierno sandinista. Con la culminación de este primer tramo de carretera, se beneficia a 43.832 habitantes. Se generó 220 empleos directos por 28 meses que duró la obra. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.